Amigos, les voy a contar la historia. Empezó en Francia. Conocí a una australiana, sí. Conocí a una australiana en Francia y me la robé. Actualmente es mi esposa. Ya tenemos 10 años juntos, pero es una historia muy bonita. Nos conocimos en Francia en un crucero. Estaba yo haciendo cosas de circo en un show de circo. Un dinner show muy chiquito, muy privado. Y aquí viene esta pequeñuela con una sonrisa preciosa, una energía divina. Hicimos click de una forma muy natural. Una forma que nunca me había tocado en la vida. Y fue, ha sido y sigue siendo una aventura hermosa. Luchamos mucho por estar juntos. Yo en México, Jessica en Australia. Tuvimos que poner un acto juntos para poder trabajar juntos. Me tocó escoger un acto en circo que tuviera la capacidad de no solo hacerlo y hacerlo a un nivel alto, a un nivel de calidad mundial, sino un acto que se pudiera vender bien. Jessica tenía las ganas, la convertí en acróbata. En cuatro meses pudimos montar el acto de los patines. El tiempo estaba en nuestra contra. Yo estaba haciendo 12 shows a la semana. Recuerdo que después de cada show, terminábamos a las 12, una de la mañana, pues a darle a los ensayos con los patines. Era raro el día que no nos dábamos un azotón. Empezamos a tener una convivencia limpia porque no había intenciones y ella se iba a casar. Pero hicimos una mancuerna muy buena como amigos. El prometido venía a tratar de rescatar a la princesa. Tener que aguantar y yo sé, un pasajero que entra al barco se tiene que quedar ahí una semana. Cuando las cosas están mal, él decide visitar y yo dije, si amas algo, déjalo libre. Si regresas tuyo, si no, nunca lo fue. Esta sí, nunca la había sentido tan fuerte, tan real. Esa frase para mí fue una realidad. Y yo dije, si tengo que soportar esta tormenta, la tortura mental de saber que está con el prometido. Yo ya estaba enamoradísimo y va a pasar lo que se supone que tiene que pasar y a ver cómo lo voy a llevar y si vamos a poder seguir después de esto o de plano, pues ni modo, hasta aquí se acabó la aventura. Entonces decidí no luchar. Y de repente, esa misma noche, abro y mi princesita me dice, Jerónimo, me vine a quedar contigo, quiero quedarme contigo, quiero estar contigo el resto de mi vida. ¡Tarán! El cielo se iluminó. Fue una maravilla. Y decidimos, sí, somos el uno para el otro, o al menos sí queremos estar juntos. El otro queriéndose suicidar y que voy a brincar del barco. Se puso de novela. Hemos discutido pocas veces. Nunca hemos tenido una pelea seria. Nunca nos hemos faltado el respeto. Seguimos riendo juntos. Realmente siento que tenemos para muchas, muchas décadas más. Somos buen equipo, somos muy buenos amigos y unos padres enamoradamente contentos. ¡Adiós! Un, dos, tres, turns, ¡Dado! ¡ now, eso! ¡Me tiran! ¡Me tiran! ¡Gracias!